¿Qué es la Historia del Medio Ambiente en América Latina? ¿Qué es la Historia del Medio Ambiente en América Latina? La clase será de 6 de la tarde a 9 de la noche y nos reuniremos en el local del Instituto de Estudios Peruanos en la calle Arnaldo Márquez 2277 en Jesús María. Así es que los invito a participar. Muchas gracias. 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 Gracias.